Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Harpitch. En el vídeo de hoy vamos a ver un tutorial de la aplicación de Penly para Android. Este vídeo ha sido escogido a votación por los miembros del canal. Para este vídeo voy a estar usando una Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Recuerda que puedes encontrar toda la papelera digital en harpitch.com. Hay agendas, cuadernos, stickers, tipografías. Además puedes cambiar la moneda al final de la web dependiendo de dónde vivas. Y ahora sí empezamos. Para importar una agenda o cuaderno nos vamos a ir al más y a importar documento. Esto nos lleva a nuestros archivos, así que solo tienes que buscar la agenda dependiendo de dónde la hayas guardado cuando la descargaste de tu pedido. Le damos y esperamos a que se importe. Y ya la tenemos aquí. De esta misma forma también se importarían los cuadernos. Para usar stickers vamos a ir al icono de imagen y nos aparecen dos iconitos al lado. Vamos a darle al primero. Aquí le vamos a dar al más y le damos a la segunda opción de crear categoría desde carpeta. Entonces aquí escogemos nuestra carpeta con los stickers separados. Le damos abajo a usar esta carpeta y le damos a permitir. Esta tablet es de gama más baja y además estoy importando muchos stickers de golpe. Así que mi pantalla se quedó en negro mientras cargaba. Pero esto es normal. Solo ten paciencia y no te asustes si a ti también se te queda en negro. Simplemente lo dejamos cargar y listo, ya nos aparecen. Ahora que ya están importados, solo hay que seleccionar el que queramos ir poniendo en nuestra agenda. Recientemente estamos añadiendo en Harpich stickers individuales. Las nuevas agendas de 2024 ya tienen su versión individual. Así que revisa el enlace de tu descarga porque ahí podrás encontrar esta nueva versión de stickers. Para moverse por las pestañas de la agenda, solo hay que pulsar sobre ellas y directamente nos lleva a la hoja. Eso sí, cuando estemos usando una herramienta como el lápiz, las pestañas no funcionan. Así que hay que quitar la herramienta que estemos usando. Para eso pulsamos de nuevo en la herramienta y ya se desactiva. Teniendo todas las herramientas desactivadas, es cuando podemos usar los enlaces. Para duplicar una hoja vamos a ir a los cuatro cuadraditos y arriba le damos a editar. Seleccionamos la hoja que queremos duplicar y en los iconos de arriba le damos al de papeles. Esto lo que hace es copiar la hoja. Ahora mantenemos pulsado en la hoja y nos sale ya la opción de pegar. Podemos escoger si queremos que se pegue delante o detrás. Yo le voy a dar a que se pegue detrás. Y ya se duplica. Ahora ya tendríamos más calendarios, pero tú puedes hacerlo con cualquier otra hoja. Arriba tenemos las herramientas básicas. Primero tenemos para escribir con el bolígrafo. Al darle, al lado, nos van a aparecer varias opciones. Por ejemplo, podemos escoger el tipo de bolígrafo. Tenemos tres para escoger. También podríamos cambiar el grosor, si lo queremos más ancho o más fino. Y por último aquí podríamos cambiar el color. Si le damos dos veces al color se nos abre una rueda para nosotros hacer colores personalizados. Además, abajo del todo podemos añadir códigos de color escribiendo el número. En el lateral tenemos espacios para guardar los colores que nos gusten y que hayamos creado. Y también tenemos en la esquinita un cuentagotas. Para borrar usaríamos el icono de goma. La herramienta de texto en esta aplicación me gusta mucho porque nos permite poner tipografías personalizadas. Es muy fácil de instalar. Vamos a esta casilla y abajo donde pone import es para importar las tipografías. Escogemos la tipografía de nuestros archivos y listo. Todas las tipografías de Harpich servirían por tanto en esta aplicación de Penly. Al texto también le podemos cambiar el color con la rueda. Y también tendríamos un cuentagotas. Si queremos mover el texto a otro sitio podemos hacerlo fácilmente con la herramienta de lazo, que es el último iconito de aquí. Y podríamos también ponerlo más grande o más pequeño. La herramienta de lazo en este caso también nos sirve para mover los stickers, cambiar su tamaño y rotarlos. Por último vamos a poner la doble pantalla. Esta aplicación también lo permite. Vamos a abrir el menú de abajo deslizando y le vamos a dar a las tres rayitas. Ahora aquí le damos a la aplicación de Penly. Y a la opción de abrir en pantalla dividida. Se nos va a dividir la pantalla y nos va a dar la opción de escoger la otra aplicación que queremos que se visualice. En mi caso le voy a dar a la galería de fotos. Esto es muy útil, por ejemplo, si quieres estar añadiendo tus propias fotos. Simplemente deslizamos la foto de la galería al planner y ya se importa. Por último vamos a hacer, por ejemplo, un marco a esta foto. Vamos a usar para ello otra herramienta que es esta que tiene iconos de formas geométricas. Le damos y al lado se nos abren varias opciones, así que escogemos la forma. En esta parte también escogemos el color y simplemente hacemos una línea. Si lo pruebas tú mismo te darás cuenta de que con esta función las líneas van a salir mucho más rectas y más uniformes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta aplicación y si os gustaría más vídeos con ideas con Penly. No olvides dar like a este vídeo si te ha gustado y suscríbete para no perderte más tutoriales e ideas. Y ahora sí os mando un millón de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo.